Los concejales han demostrado que desean colaborar con este programa. Además, reconocen la inmensa necesidad que hay dentro de este distrito en materia de vivienda, acotó el titular del MIBIOT. Cabe señalar que el MIBIOT realizó un censo donde se hicieron las evaluaciones sociales dentro de esta comunidad, que va a ser el punto de partida de estos proyectos en el distrito de San Miguelito. El objetivo es que cuando se inician los trabajos se aborden todas estas viviendas que tienen una necesidad apremiante. De igual forma, Echeleco explicó que se hicieron las evaluaciones técnicas para cuantificar la cantidad de reparaciones y edificaciones nuevas que se tienen que hacer. Esto permitió hacer un presupuesto y generar una estructura de trabajo dentro de la obra a realizar. Actualmente estamos trabajando en el proceso de compras de materiales con tratación de mano de obra calificada e incorporar a miembros de la comunidad que participen, lo que generará un promedio de 700 puestos de empleo, añadió el ministro. Por su parte, Erics Portocarrero, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, dijo que este es un plan que realmente necesita la comunidad, ya que en esta área hay muchos hogares pobres y gente que realmente viven en condiciones precarias. Por su parte, Erics Portocarrero, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, dijo que este es un plan que realmente necesita la comunidad, ya que en esta área hay muchos hogares pobres y gente que realmente viven en condiciones precarias. Por ello, hemos aprobado unánimemente la exoneración de impuestos para la realización de este proyecto. La idea era poder presentarle a los concejales la información de lo que el proyecto abarca y las condiciones que son, e incluso pedir la exoneración de trámites que normalmente corresponden a los municipios y pagos de impuestos que corresponden a los municipios para poder dar agilidad a este proceso. Para que este plan sea con mayor rapidez y con mayor respuesta, hemos hecho un convenio entre estos dos ministerios para que se han exonerado un tipo de impuesto que conlleva la construcción o la puesta de techo de estos hogares humildes.